Muy bien, pues este día inició una campaña de esterilización y vacunación para los animales, gatos, perros, que aquí dicen que hay por lo menos 7, 7 animales por cada habitante aquí en Mazatlán. Y vamos a platicar con una de las expertas caninas y de gatos para que nos platique esta problemática. Se trata de que ya no haya tantos animales en la calle, sobre todo sin dueño, sin nada, porque en realidad se está haciendo demasiado daños en la sociedad. Y estamos hablando de que hay gente que tiene 35 perros en su casa para que no los sean golpeados ni lastimados. Entonces imagínese esa gente, que al menos por nosotros, que sabemos cuántos son, son más de 15 personas que tienen 35 perros o gatos en su casa, más los que hay en la calle, más lo que tiene cada uno, porque cada persona a veces tiene 4 perros en su casa, tanto para vigilancia, tanto para niños, tanto con los chihuahuas. Entonces es una sobrepoblación exagerada ya. Se esterilizó, es una perra, una hembra que ya no va a volver a tener, sí, claro. Ese es osito, ¿qué le pasó a osito? ¿Qué le dicen a osito? Porque lo vemos como muerto. No, está esterilizado, ahí ya llegó el otro, de hecho lo único que hicieron fue amarrarles unos conductos. Hola doctor, ¿cómo está? Se le amarraron unos conductos en el cual ahí está. Ya él ya no va a procrear, ya no va a haber ningún problema. De hecho, en 3 meses, en estado mental del perro, va a ser el perro más relajado y tranquilo. ¿Qué es lo que va a suceder con este perro que ya no va a orinar tanto como orinar en su casa? Marcar, ser territorial y sobre todo haber pleitos como los que hay a veces entre machos y hembras. De hecho, ya está reaccionando, si te fijas, el tiempo de reacción son 15 minutos máximo, dependiendo la fuerza o la alimentación que tenga el perro, pero él ya está reaccionando. De hecho, lo bueno para que reaccione más rápido es tener otro perro a su lado. Se huelen, el perro está consciente y empieza a moverse. Esos movimientos que él hace, está bajando lo que es la anestesia y al rato se levantan rápido. Bueno, de hecho, lo que se promete y lo que se cree es que ya no haya tantos animales en la calle. Es demasiados animales en la calle porque la gente tanto se molesta y no los está cuidando. Entonces, ¿qué se va a evitar? Una sobrepoblación excesiva. Eso, tener un control, un control animal. Gato, perro, mapaches, queremos con los mapaches también, que sería lo ideal para que ya no sigan proliferándose. Y acabando también con el ecosistema. Ustedes saben que el mapache también se está acabando el ecosistema por tanta proliferación que hay. Y hay que tener un control. En mi casa solamente míos son dos. Pero cuando tengo perros, por ejemplo, hace 15 días rescatamos una labradora original con una cría de cuatro cachorros. Están ahí, los tengo. Luego fue un poodle. Luego tenemos un... De hecho, fíjese qué curioso. Hablamos de los criollos y nomás mira cuántos perros de raza tengo en la casa. Son siete perros de raza que tengo en la casa, que la gente ya no quiere. Pero son dos míos, más los que se han capturado, que la misma gente va y los amarra ahí afuera y me los deja. Porque ya no los aguantan, ya no quieren saber de los perros. Entonces, ese es el problema. Hay que evitar. Yo antes de entregar a un perro para darle una adopción, venimos, esterilizamos y damos en adopción. Nosotros cada determinado tiempo tenemos feria de adopciones, en la cual convocamos al medio televisivo, periódico, todos, para que manera, tanto en el Face. Hay una feria de adopciones. Aquí la hemos hecho, ya es la sexta, sería la séptima feria. Vienen, vienen sí. Damos como 20, 25 perros y unos 10 gatos. Entonces, la gente se va completa. Nosotros llevábamos un formato para saber cómo va la continuación del perro, porque si no lo quiere, nos los puede regresar y buscamos otro adoptante. Pero se entrega esterilizado, o sea que ya no va a tener ningún problema. Escuela Canina Millán, es para Río Bravo 307, en la colonia ferrocarrilera. Ahí estamos nosotros. Y en el Face, Escuela Canina. Muchos de las personas que se han suscitado cuando vienen conmigo para lo que es el entrenamiento, o cómo relacionarse con un perro, que esa es la pregunta. ¿Cómo te puede relacionar un perro cuando tú no lo has visto por primera vez, o no sabes cómo actuar con ustedes que tocan la puerta y quieren entrar? No debes de ver al perro, no lo debes de tocar y no le debes de hablar nunca. Deja que el perro trabaje, que su naturaleza es la nariz. Si el perro olfatea tus zapatos, va preguntando, este es una persona de tanta edad, está tranquilo, tomó, no tomó, toma antidepresivos, es diabético, el perro lo dice todo por medio de la nariz. Entonces, Casa Nica tiene perros para detectar el diabetes. Esos son perros que también juntamos de la calle y nos han funcionado. Hay que darle un trabajo. El perro de esa manera, cuando él huele, llega oliendo, el perro mueve la cola y es cuando tú lo puedas tocar. Pero si se siente él intimidado, no lo toques. Y si tú no te sientes a gusto para tocar a un perro, no lo toques, ni lo veas, ni le hables. No te va a morder. Pero él respeta tu lugar y se queda. Ahorita acababa de explicar que los perros huelen. Huelen lo que tú sientes. Si te sientes inseguro, en ese momento el perro te muerde por inseguridad. Ahora, no sabemos también si el perro está en celo. Una de las causas por las cuales los perros la mayoría muerden es eso. Cuando tú esterilizas a un perro, deja de ser esa parte animal del perro.